Música Nuestro proyecto es telefonía por medio de voz IP Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que trata y una explicación respecto al proyecto El compañero les va a explicar de qué consiste Básicamente, de evolución, tenemos un romper en este momento ¿Cómo va a hacer? Y nos da el wifi Es un computador que tenemos un teléfono IP y tenemos nuestro servidor En este caso tenemos nuestro servidor con una plataforma que se llama Elastis El procedimiento es que con mi plataforma que se llama Elastis Mi plataforma tiene una dirección IP, un número que la identifica Con esa dirección IP yo puedo crear usuarios Mi teléfono IP en este momento también tiene una dirección IP, un número que lo identifica En mi plataforma, por medio de internet, lo creo un usuario y le doy una extensión a mi teléfono Meto mi dirección IP al usuario que estoy creando Y ya por medio del ordinario local, por wifi Por la plataforma, por wifi ¡Gracias!